Música 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 Si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo Si te acercas y te vas después de besar a mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de vereda Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí Si un día para mi mar viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mi enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo En la ladera de un poste más alto que morir Donde quiero tener buena vista Mi cuerpo se da camino, le daré veredas a los espinos Y amarillo a la genita Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Gràcies